De manera positiva se inician las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario en Río de Oro, Cesar, un municipio que año a año resalta la religiosidad del pueblo y engrandece el fervor de cientos de feligreses con los diferentes actos religiosos, culturales y deportivos que se desarrollan durante los días 8, 9 y 10 de septiembre. En nuestras festividades en honor a la patrona nuestra, la Virgen del Rosario, viene de décadas atrás desarrollándose en el municipio y veo yo y observo que con mayor ahínco por cada riorense en el municipio, puesto que es un fervor muy grande el que se le profesa a nuestra Virgen. Diferentes actividades religiosas, culturales y deportivas hacen parte de estas fiestas conocidas en el ámbito nacional, donde propios y visitantes llegan a disfrutar del buen clima, de la espontaneidad de la gente y de un pueblo que ha crecido con el pasar de los años de manera positiva. Hemos puesto todo nuestro empeño e interés para que tenga mayor importancia lo religioso. Pues mañana iniciamos con una misa muy importante, la misa solemne a las 10 de la mañana, una misa concelebrada a la cual estamos haciendo ya partícipes a toda la comunidad y a toda la provincia para que nos visiten. Desde horas de la mañana a 6 de la mañana tendremos misas, pero tendremos la Eucaristía Central a las 10 de la mañana, que eso también es organizado por la Junta Central de Fiestas. El 9 de septiembre es organizado por el Gremio de Conductores y el 10 de septiembre por el Gremio de Peceros. Durante tres días se celebra la Sagrada Liturgia en honor a la Virgen del Rosario y a partir de las 3 de la tarde la Magna Procesión, un evento de religiosidad y recogimiento. No obstante, los populares bailes que reúnen gran número de personas propios y visitantes que se desarrollan cada noche. Tendremos también en la noche lo popular, los bailes, pues hacerles la invitación. El día 8 de septiembre tendremos en tarima al Grupo Cabras y a Erick Escobar. El día 9 de septiembre tendremos una orquesta de la ciudad de Barranquilla, ganadora de Congo de Oro, que se llama La Bandola Latin Music. Y tendremos también la presencia del hijo de Iván Villazón, Iván David Villazón. Y el 10 de septiembre cerraremos con un hijo de Diomedes Díaz, Elbert Díaz y el maestro Farid Ortiz, el rey de los pueblos, que nos tiene con mucha expectativa la comunidad. El objetivo principal es conservar la tradición y la cultura donde se engrandecen las raíces de los riodorenses, quienes ponen su granito de arena para continuar de la mejor manera con las fiestas patronales. Un municipio que acoge muy bien a los visitantes. Por eso nosotros orgullosamente, pero con mucha humildad, decimos que quien viene al río de Oro se amaña y quiere volver. Precisamente en el marco de nuestras festividades le hemos pedido y les vengo haciendo el llamado a los riodorenses a que le abramos nuestras puertas a los visitantes, nuestros brazos, para que se sientan como en su casa, para que disfruten de nuestras actividades recreativas, culturales, religiosas que tendremos en el desarrollo de estas festividades y que lo más importante también es que sepamos disfrutar. La invitación se extiende para que del 7 al 10 de septiembre se disfrute de los diferentes eventos culturales, religiosos y tradicionales bailes, donde se contará con la presencia de grupos musicales locales y orquestas nacionales para que todos vivan las fiestas patronales del río de Oro Cesar en honor a la Virgen del Rosario de la mejor manera.